¿Qué tal? Estaba cantado que Daniel Salaverri, despojado de la presión naranja y manejando el Congreso con el reglamento en la mano, iba a recoger mejores dividendos políticos. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos acaba de otorgarle 24% de aprobación, lo que significa un salto de 11 puntazos en el último mes, cifra que no es poca cosa. Y lo que es mejor, le endosa al mismo parlamento nacional 4 puntos de simpatía popular revirtiendo la flecha que apuntaba hacia abajo. La aceptación del legislativo ha pasado entonces de 7 a 11%. Los fujimoristas le han puesto la puntería por tratarlos con firmeza y haberlos abandonado. Pero para disgusto de los seguidores de Keiko, al pueblo empieza a gustarle esta transformación kafkiana de Salaverri. Que suba la aprobación del Congreso ya de por sí es un milagro y se anotaría un golazo si finalmente da luz verde a la Junta Nacional de Justicia. La recomposición del Consejo Directivo es un gran primer paso. A ver si doña Rosa Bartra juega para Perú en la Comisión de Constitución porque la corrupción se ría carcajadas cada vez que ve estas demoras contemplativas. Los intereses del Perú deben estar por encima de los rencores partidarios y Salaverri lo sabe. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.